La verdad es que estamos ampliando bastante el nivel de colaboración que ya teníamos Corteva y ICA. Hace poco tiempo colaboramos para la producción de un libro llamado Luchadoras, que cuenta la historia en varios capítulos de mujeres en todo el mundo, que realmente venceron y crearon algo fuerte con sus capacidades dentro de la agricultura. Hemos colaborado con este libro, pero la idea es que hay mucho más que podemos hacer entre Corteva y ICA. El acuerdo que firmamos ahora es un acuerdo bastante amplio, es un acuerdo global, entonces está realmente pensado que podemos colaborar en todas las regiones y el objetivo entonces sería explorar dentro del trabajo con los smallholder farmers, con el tema de la mujer, rural, jóvenes, cómo podemos llevar tecnología digital a otras áreas. Entonces realmente sería explorar con ICA áreas donde queremos colaborar. Gracias. 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 Gracias.